¡Sin lugar a dudas de Legit of Zelda, Phantom Hourglass es uno de los RPG más esperados por todos los usuarios de Nintendo DS y de los que verán la luz en nuestro país para antes de que finalice el año! Su drama retoma el argumento de Wind Waker para GameCube, por lo que una vez más nuestro Aerolink utilizará su barco para viajar de un lugar a otro aunque con la novedad de que no dependeremos del viento, sino que usaremos el estrés para dibujar nuestra ruta. El aprovechamiento de las posibilidades táctiles y de la doble pantalla de la portátil de Nintendo llega a tal extremo que no será necesario utilizar ninguno de los botones de la consola, pudiendo realizar acciones como correr, atacar, resolver puzzles o lanzar nuestro boomerang de la forma más intuitiva posible. Por su parte el apartado técnico conservará también ese mismo look que ya pudimos ver en Wind Waker, es decir, gráficos en cel-sharing de marcado estilo infantil muy parecidos al de los dibujos animados. Ya por último hemos de destacar que el juego también incluirá posibilidades multijugador, contando con sus propios mapas exclusivos en los que se nos permitirá disputar partidas junto a un amigo. The Legend of Zelda Phantom Hour Glass ya ha sido lanzado en Japón siendo puntuado por la revista Famitsu con una excelente nota de 109 sobre 40. Pero para poder disfrutar del título al fin en Europa aún tendremos que esperar hasta aproximadamente el mes de noviembre, habiéndose confirmado ya que nos llegará completamente traducido al castellano. ¡Suscríbete al canal!